El Día del Migrante Duranguense El Día del Migrante Duranguense Ninguno de mis compañeros ni de Texas, ni de California, ni de Chicago Yo llegué aquí prácticamente estoy solo Y pues me da tristeza sinceramente porque este debe ser un día muy importante para nosotros como líderes Y como pioneros de haber solicitado una fecha para festejar el Día del Migrante ¿No recibieron invitación o qué habrá pasado? Bueno, en lo personal no. Me comuniqué con algunos compañeros y me dicen que ellos no recibieron también invitación No sé si algunos otros la han recibido ¿Cómo es la relación con el Instituto de Atención al Migrante? Bueno, mira, es que nosotros desde un inicio, durante la campaña del señor gobernador Le solicitamos una Secretaría Migrante Durante su campaña él nos dijo Oye, la Secretaría Migrante lo veo muy difícil de que se lleve a cabo Pero sí es posible el Instituto Estatal de Atención al Migrante Bueno, pues si es el primer paso, ¿verdad? Vamos a darle por ahí Lamentablemente, nosotros le pedíamos a él Perdón, no, lamentable, pero le pedíamos a él Que se integrara un instituto Bien definido, pero con un consejo migrante Que hubiera un representante Tanto de California, uno de Texas y uno de Chicago O sea, de Illinois Lamentablemente, ahí sí nos sentimos defraudados Porque aunque se nombró un migrante como director del instituto Nunca se nos tomó en cuenta, ¿no? Y que fue el acuerdo que teníamos con el señor gobernador Eso ha permitido que haya una pequeña división Ahí entre organizaciones Tanto de California, de Chicago y de Texas Sobre la situación que prevalece en la dirección ¿No sienten realmente el apoyo de este instituto? No, porque esto de Abrazando Almas Es un programa que nosotros lo veníamos planteando Desde hace muchos años atrás, ¿no? Ahora con el recurso que hay en el instituto Bueno, pues se pueden dar este tipo de cosas Pero tenemos cosas más importantes nosotros Como es principalmente rectificación y modificación de actas Son problemas diariamente que se nos presentan Tenemos licencias de México Algunas gentes me decían El presidente Salón me decía Oye, ¿y licencias para qué aquí en Estados Unidos? Bueno, las licencias a veces nos sirven A todos los migrantes Que no tenemos un documento Que nos detiene la policía No tenemos derecho a una licencia Pero sí tenemos la posibilidad de defendernos En un momento determinado Se le ha puesto toda la atención Se le ha puesto toda la atención Se le ha puesto toda la atención